A mí me gustaría destacar autores, algunos vivos que están en vida y mostrar algunos sepulcros que no están tan estudiados, fundamentalmente los que tienen que ver con la segunda mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX que le llamamos sepulcros argentinos de vanguardia, entendiendo que no me voy a referir a las llamadas primeras vanguardias, nosotros consideramos en historia del arte, así esquematizando, simplificando en grado extremo, que hay tres épocas de la vanguardia. Están las primeras vanguardias en donde vamos a ver el primer enfrentamiento que hay entre el academicismo, entre el siglo XIX y el siglo XX, estas primeras vanguardias muchas veces se ven resabios de lo que es el historicismo del siglo XIX y en muchos casos están en transición hacia la vanguardia, de algunos monumentos funerarios y monumentos religiosos, conviviendo con el siglo XIX, entonces permanentemente vemos en cementerios la convivencia, la lucha encarnizada entre lo que es la primera vanguardia y el siglo XIX. No nos vamos a referir a esa cuestión tan interesante, lo vamos a dejar para otro momento. Está muy estudiada la primera vanguardia, tal vez hay una sobreexposición de la obra de Saramón en la actualidad y también hay otros autores de la época de Saramón, como Pedro Sinopoli en Rosario, que han experimentado con ese monumentalismo cúbico, Hermete de Lorenzi, el famoso arquitecto que también operó en Rosario, pero no nos vamos a referir a esas vanguardias, sino a las segundas vanguardias, en donde luego de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver fundamentalmente en Italia se comienza a usar el hormigón, el ejemplo más cercano nuestro es el cementerio del norte en Montevideo. Nos vamos a referir a estas vanguardias, pero a una etapa más avanzada, porque también estas segundas vanguardias tienen una primer fase del brutalismo que ahora está siendo suficientemente también estudiado por una cuestión de reivindicación de género, se muestra mucho la obra de Ítala, Fulvia Villa. Hay otras obras de segundas vanguardias que también nos despiertan el interés. María Elena Tuma me suministró algunos planos que dejaremos para otro estudio para más adelante de la Sociedad de Socorros Mutuos del Ejército, la Armada y la Aeronáutica. Vamos a hablar de estas segundas vanguardias y vamos a dejar para más adelante el arte contemporáneo que también está presente, reducido a su mínima expresión en Argentina, no así en Italia y en otros países, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero ahora nos vamos a referir a estas segundas vanguardias, yo les preparé dos ejemplos, un ejemplo de un arquitecto que hizo mucha obra funeraria y religiosa en la provincia de Córdoba, el arquitecto Rafael Maquiraldo que este año cumple 90 y que, bueno, mando un saludo y una adhesión porque es un arquitecto muy activo en la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde ustedes van a ver obras de Rafael Maquiraldo realmente increíbles, ¿no? Que podrían competir con las del mismo Félix Candela, por ejemplo, la concesionaria Angeletti que está a un costado de la ruta nacional, donde empezó a trabajar con formas parabólicas y hiperbólicas. También trabajó la tipología funeraria, religiosa, perdón, con distintas iglesias en Córdoba y la provincia de Santa Fe, monumentos de todo tipo y lo más importante que les recomiendo, si quieren ver el video, lo de la Catedral de San Francisco, donde despertó tanta controversia porque esta catedral, que muchos le llaman que parece una discoteca, reemplazó a la vieja iglesia común y corriente del siglo XIX, que fue demolida. Bueno, esta es la obra de Rafael Maquiraldo en el campo religioso, pero yo me quería referir, no podía dejar de mostrar la impresionante Catedral de San Francisco, que sin duda va a integrar un capítulo importante de nuestra historia de la arquitectura religiosa y funeraria, porque ahora tiene cripta y funeraria. Me quería referir a los monumentos que tiene Rafael Maquiraldo en el cementerio de San Francisco, Córdoba, hay monumentos a distintas colectividades, a distintos colectivos, pero fundamentalmente referirnos, está la boda de su propia familia, pero referirnos brevemente al Panteón de la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Un panteón también hecho con una cubierta de hormigón premoldeado, con formas también cóncavas y convexas, que se llevó adelante entre 1979 y 1980, que despertó también polémica en San Francisco, porque uno esperaba, la gente esperaba un panteón, digamos, academicista, o a lo sumo de las primeras vanguardias, esas cosas racionalistas o brutalistas tan sórdidas que están en todos los cementerios, y presentó una forma prismática, vidriada, donde le suministró luz a donde están los restos. Entonces, realmente fue una experiencia que al principio se vivió en forma traumática en el cementerio, en una zona donde hay bóveda, digamos, de corte tradicional, y en donde Rafael Maquiraldo de nuevo rompió las convenciones, con la Catedral de San Francisco y acá con el Panteón de los Bomberos Voluntarios. Otra obra importante que quería mostrar en esta brevísima reseña sobre los monumentos funerarios de segundas vanguardias, es un hallazgo que para mí también es impresionante, que sin duda tiene que formar un capítulo en la historia de la arquitectura y del arte funerario en Argentina, que es una historia pendiente todavía, porque tenemos historias de la arquitectura civil, pero no tenemos ni religiosa ni funeraria, y un capítulo importante va a ocupar seguramente el Panteón del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, también del mismo año de la obra de Maquiraldo, que está en la sección 14 del cementerio de la Chacarita, que estuve tratando de ubicar los planos, María Elena Tuma también me ayudó, realmente pasó por distintas manos este Panteón, muchas asociaciones que no llegaron a buen puerto, pero lo importante que quería es presentarles este inicio de investigación, este Panteón del Círculo de Suboficiales, que está en la sección 14, ¿no es cierto? Está en la sección 14, una zona realmente muy interesante desde el punto de vista del entorno paisajístico, y también en el entorno, hay un entorno castrense, donde hay distintos Panteones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Panteón donde María Elena me suministró los planos, yo tengo justamente un compañero de estudios que murió asesinado por la guerrilla en la toma de la tablada con una bala en la cabeza, siempre me resulta impresionante visitar ese Panteón, el Panteón C, pero ahora me quería referir a este Panteón que, como les decía, está rodeado de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, del Panteón también de Fabricaciones Militares, que son experiencias realmente increíbles, ¿no? Donde estas segundas vanguardias, a través del hormigón, nos suministran luz, tiene un contacto con el paisaje muy interesante, ¿no? Donde se pierde esa noción del Panteón Social sórdido, al que estamos acostumbrados, tanto desde el punto de vista academicista del siglo XIX, como del brutalismo más rígido, esas cuestiones de hormigón tan sórdidas que acá usamos un sentido del hormigón muy distinto, usamos láminas de hormigón, cáscaras de hormigón, parabólicas, hiperbólicas, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo más cercano en el planetario, la abadía San Luis en Missouri es otro ejemplo de un arquitecto Nikkei, japonés, de origen japonés, Gio Obata, que yo hago la comparación con esas formas que se hacen con el papel en Japón sin cortar, la forma de papel plegar, o así se utiliza el hormigón en este sentido, que es el origami, y no es tan raro que Gio Obata, la madre del arquitecto Gio Obata, haya sido también una especialista en el asunto, ¿no? Entonces, realmente tenemos un origami en el cementerio de la Chacarita, que tal vez no hayamos valorado lo suficiente, mucha gente lo ve con desprecio, este panteón, tiene un óculo de 6 metros, con una linterna que también repite el tema del plegado del casquete principal, el casquete está dividido en 12 pliegues que desembocan en 10 aberturas triangulares y dos accesos, un acceso para los peatones y un acceso para los coches, que da una luz también muy interesante, una luz rasante que se combina con la luz que viene del óculo de la linterna, ¿no? También es muy interesante observar que en este lote que tiene aproximadamente 30 metros de lado, un lote cuadrado, tiene dos trincheras laterales que permiten que llegue aire y luz hasta el cuarto subsuelo, entonces me parece también un hallazgo muy interesante de apreciar, tal vez la obra terminada sin terminar porque tenemos que, se ve que había proyectos de hacer un jardín vertical, no concluido tal vez, pero lo cierto es que tenemos aireación, iluminación hasta el cuarto subsuelo donde se ubican 3.600 nichos de diversos tamaños para 4, 3, 2 y un ataúd, también para restos y también hay ceniceros. Otro descubrimiento realmente interesante para que el arzobispo de primado nuestro alguna misa se pueda hacer en este hermoso panteón es el mural de Mónica Corrales de 1997, hay un retablo detrás de la capilla para responsos que realmente es un lugar con mucho espacio para hacer una misa dedicado a las tres vírgenes patronas de las tres fuerzas armadas, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Merced para el Ejército, Loreto para la Fuerza Aérea y Estela Maris para la Armada. Este retablo está trabajado mediante la técnica del desgrafiado, muy interesante de apreciar, Mónica Corrales tiene una obra muy importante también en el anexo de la Cámara de Diputados, acá trabajó el retablo y el altar, el altar que también es de hormigón. De manera tal que este origami que tenemos en el cementerio de la Chacarita está relativamente bien conservado porque hay dos cuidadores que lo trabajan con mucho amor, que tuvimos oportunidad de conversar, ahí hay que reivindicar también el rol de los cuidadores como por ejemplo Damián del Panteón de las Fuerzas Armadas, que hemos hecho la última misa con el señor arzobispo de Buenos Aires y con las autoridades de la Dirección General de Cementerios, ¿no es cierto? Con Susana. Me pareció magnífico porque en un video que hice con anterioridad reivindicábamos a Damián como uno de los cuidadores más comprometidos del cementerio de la Chacarita y ahora quiero recuperar la figura de este origami que también tiene dos cuidadores que me han mostrado con mucha generosidad en los distintos pisos porque a veces los cuidadores son celosos o tienen temores infundados, pero no es el caso del Panteón del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas que esta investigación recién comienza y también poco a poco empezamos a descubrir que en la Argentina tenemos también joyas poco conocidas, joyas, discúlpenme que no conozco bien, ahí está, joyas poco conocidas para reivindicar en la tipología funeraria y en la religiosa. Por ejemplo, iba a agregar un tercer ejemplo de Segundas Vanguardias, pero lo voy a dejar de lado para la próxima oportunidad, que es el cementerio de Arroyito, donde hay una iglesia también espectacular, no dejen de verla, ahora la autopista Rosario-Córdoba nos impide pasar frente a la obra de Pons, a la parroquia de la ciudad de Arroyito, que fue financiada, también fue ayudada mucho por Arcor, por la familia Pagani, que también es una lámina parabólica y hiperbólica, no tiene paredes, sino que es la cubierta, que tiene relieves vaciadas directamente en el hormigón, y está el cementerio de Arroyito, donde Pons también ha preparado bóveda para su familia y para la familia Pagani, que les dejo la intriga para la próxima vez. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, lo importante para mí era reivindicar arquitectos que están trabajando en la actualidad, como Rafael Maquiraldo, y también obras que muchas veces no las vemos, como decía Graciela, a veces no miramos, porque como no ven, es la tipología tradicional, ven ese planetario, como le han llamado, según me contaba María Elena, ahí en la sección 14 de la Chacarita, y mucha gente ni percibe que se trata de un panteón donde hay algunas celebridades, ¿no es cierto? Además de ser una celebridad en sí misma, la arquitectura de este origami hecho de hormigón. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, cualquier pregunta, atento, y tal vez Luis nos dé espacio para anunciar, ya cierro mi ponencia, quería hacer un anuncio por las dudas que algunos se vayan antes, que desde la nueva gestión del Fondo Nacional de las Artes vamos a presentar, ya hemos presentado un primer proyecto para apoyar, para ayudar, un concurso para aquellos que estén interesados en poner en valor los cementerios de pequeñas y medianas localidades de la Argentina. Si bien, como dice el Presidente, no hay plata, pero algo de plata va a haber para los tres primeros premios en dos categorías. Así que los invito a que se presenten, entren a la página del Fondo Nacional de las Artes, y esperemos que presenten muchos proyectos y que podamos, entre todos, poner en valor los cementerios, que como ha dicho la Presidenta de la Red, hay muchos pueblos que no tienen esculturas, no tienen museos, no tienen nada, pero tienen cementerios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.